Esta semana Google anunció una sorpresiva reestructuración que dio lugar a la creación de una nueva empresa matriz llamada Alphabet Inc. Soy Sam Meredith con Press Review. Los inversionistas de la empresa dieron la bienvenida a la reestructuración corporativa anunciada el lunes. El grupo de tecnología dijo que proporcionará una mayor visibilidad a su negocio principal, separado de los proyectos experimentales. El lunes las acciones de la compañía aumentaron hasta 7% tras la jornada de trading y el martes desafiaron a las ventas generalizadas en el mercado de valores, cerrando la jornada con un aumento de 4,1% en 690,30 dólares, lo que aumentó el valor de mercado de la empresa a 444 mil millones de dólares. La reestructuración de Google en un holding llamado Alphabet debe permitir que los inversores vean cómo está el desempeño del negocio principal, que incluye publicidad, YouTube y teléfonos Android. Con el rebranding, algunas de las más nuevas entidades de Google serán gestionadas por Alphabet, como las divisiones de inversión y de investigación, la unidad Smart Home Nest y el drone. El fundador Larry Page dijo que finalmente creará una estructura más simple para lo que se había convertido en un grupo diversificado de empresas. En su blog afirmó, en este momento nuestra empresa está funcionando bien, pero podemos hacerla aún más limpia y más comprensible. Las empresas de Alphabet deben tener independencia para desarrollar sus propias marcas. Un aspecto particularmente importante podría ser si los cambios beneficiarán la disciplina presupuestaria de Google y mejorarán las decisiones de asignación de capital con respecto a su nueva y ambiciosa investigación sobre automóviles autodirigibles y avances en salud. Deborah Koch, cogerente de Northern Technology Fund, habló sobre la nueva estrategia y potencial de Google afirmando, está claro que tanto la empresa como los inversores han estado muy frustrados con el precio de las acciones, ya que esa es la moneda con que se paga a sus empleados. La empresa necesita mejorar la narrativa. Facebook los está eclipsando en términos de publicidad, Amazon en términos de nube. Simplemente no tenemos suficiente información sobre sus rendimientos. Con esto concluye otra edición de Press Review, pero sigan conectados al sitio de Ducascopy TV para más actualizaciones sobre estos acontecimientos. Hasta luego.